...del 13, y Roberto tiene toda la información fresca de último minuto para compartirla con nosotros. Sabéis que me extraña un poco lo de Cristian Sánchez, yo creo que como por ahí dicen, Sánchez la embarró tanto el día de que fue cadena nacional de la matinatón, que ahora quiere tratar de arreglarla un poquitito. Pero es cierto, lo concreto es que Canal 13 ya le igualó la oferta a Diana Boloco, la misma oferta que le habría hecho Mega, ya se puso también encima en Canal 13, pero, le voy a decir los duendes, como estamos en época de Navidad, porque son duendes. Los renos. Hay duendes que me dicen que Diana Boloco estaría exigiendo, y más que exigiendo ella lo que quiere para crecer profesionalmente es un franjeado. Entonces si bien por ahora Canal 13 le iguala la oferta, Diana pregunta, y en lo profesional, ¿qué va a pasar conmigo? Claro, porque yo quiero crecer profesionalmente, y claramente el matinal ya está armado, claramente en el matinal es muy difícil que Diana entre al matinal de su canal. A mí me dicen que si bien se igualó, el dios de Canal 13, yo le digo, ya, pero cuenta, ¿qué va a pasar? Porque lo igualaste como para molestar al de al lado, lo igualaste como para... O sea, ¿esa es la impresión que da? ¿Para qué? Y me dicen, quedan 25 días. ¡Qué pesado! Quedan 25 días, y a pesar de que quedan... Dile que son muy pesados. Sí, es más, son duendes pesados. Dios, suéltala. Duendes, ¿no era? No, porque ahora es dios. Suéltala. Dios mío, santa, santa. E incluso como estamos en época de regalos, si me ayudas un poquito más, quizás te puedo mandar unos suspensores para Canal 13. ¡De regalo! ¡De regalo! ¡De regalo! Pero para. Pero espérame, te voy a poner una pausa, Roberto, porque lo que dijo Cristian no fue solo eso que te mostré. Es que yo tengo lo que dijo Cristian. También dice que está más cerca, sí, bien dice que está más cerca, también da una opinión sobre lo que él cree que debería hacer Diana. Y eso es más fuerte aún. ¿Qué dice? Me gustaría que Diana se quede en el 13. Oye, ¿pero qué le pasa? Declaraciones de Cristian Sánchez completamente distintas a las del otro día. ¿Y qué digo cuáles son las declaraciones fuera de cámara de Diana Boloco en el canal? ¿Cómo? ¿Qué? Porque Diana Boloco, cuando ya supo que se le igualó el sueldo, Diana Boloco igual ha dicho ciertas cosas en el canal de lo que ella quiere para su futuro. Claro, mi marido. Y a mí un duende me dice, acá Diana Boloco dice, textual lo voy a decir, dice que se va de canal 13. Pero, como les dije antes, Dios me dice, quedan 25 días. Y lamentablemente en su contrato sale, en la letra no chica, sino que ultra chica, que de hecho están así, Don Enzo está así, dice, ¿cómo están? Esto no lo había visto. Dice que si se le iguala la oferta sí o sí, se debe quedar en el canal. Y tenga o no tenga proyecto. Eso lo decíamos. El problema es que, sí, eso lo entendemos, de hecho fue lo que pasó con Claudio Palma. Fue así, él ya había dicho que se iba a mega y tuvo que quedarse porque el canal 13 le igualó la oferta. Pero de todas maneras, a mí me parece que ya sería como encapicharse, porque de verdad, si ella ya dijo que quería irse a, y tener mayor... Hay un tema legal. No lo dijo ella. Lo dijo el marido, que últimamente se está condoreando o quiere irse a animar al primer plano justo cuando se termina. Porque en verdad, ¿qué le está pasando a Cristian Sánchez? O sea... Es que ya no puede... Te doy la palabra. No, no, si ya me quitaste la idea. Mejor lo hablaste mucho, en verdad. Pero, ¿saben qué? O sea, estoy sorprendida con Cristian Sánchez. ¿Por qué tanto? Porque cuando Cristiancito, que trabajé con él, que le ofrecieron... No habla nada, pero cuando habla... Bueno, dijo que no, que la farándula lo angustiaba, le provocaba náuseas casi. El hecho de tener que estar ahí, sentado, hablando, comentando sobre los bolocos, sobre todo... ¿Y ahora qué está pasando? Dianita, al duende Dios, no sé, o al Papá Noel, al viejo pascuero del Canal 13 de Roberto... Al Grinch en este caso. No dijo nada, amigo. Fue su marido. Pero, por favor... O sea, a través de él, yo no podría transparentar que son los deseos de Diana, y coincide con lo que nos ha dicho muchas personas, que ella quiere irse. Pero además lo que se entiende... Para hacer el amor, ya lo dije yo. Ansiedad. A lo que se refiere Roberto, es lo que Diana ha dicho, no públicamente, lo que Diana dice en los pasillos. Y Diana efectivamente ya había expresado que se quiere ir de Mega, lo decíamos nosotros, y ya está... De Mega. De Canal 13, perdón. Está más allá de que con un pie, dos pies, Mega, su corazón ya no estaba en Canal 13. Parece que eso es lo más grave al final del día, que la estarían dejando en un canal en el cual ella sí, se va a poner la camiseta, va a trabajar con todo, pero que hoy día tiene las ganas de volar, porque ¿qué franjeado le van a pasar? Uno en la tarde. Sí, casi sí. No, no, ya, el material no puede tener, ¿cierto? Sería casi como, recordemos que cuando la quisieron retener, para que no se fuera Mega el año pasado, le metieron un estelar, que era Diana, que estuvo hecho a la rápida, que lo tuvieron que arreglar en el camino, que tuvieron que cambiar el equipo, en el camino, donde Diana efectivamente reconoció que al principio no se sentía cómoda, entonces me parece que la jugada es un poco extraña y Cristian Sánchez fue Diana Boloco y ya no está en Canal 13, después vi a Carola de Mora llorando y ahora Diana Boloco está más cerca del 13 y creo que se queda en el 13. Creo que está bien todo por el show televisivo, pero me parece que hay ciertas cosas que es mejor que se las guarden. ¿De qué le estará pasando a Cristian Sánchez? Está raro. Está raro. Eso de que vio llorando a Carola de Mora. Lo está dando por su programa, me imagino, como para mantener expectativas. ¿Vale la pena? Yo creo que Cristian Sánchez también está haciendo un poquito representando la jugada de Diana Boloco. O sea, Diana claramente cuando está en una negociación no puede contar detalles. De hecho, incluso en el comunicado cuando a Canal 13 decía nosotros nos negociamos por la prensa como tirando un palito. O sea, el árbol entero completo. Entonces yo siento que eso, que Cristian Sánchez es como una especie de vocero, en este caso, como para poder tirar la información a la prensa de lo que está pasando realmente en la interna con Diana. Esa es mi impresión. Con respecto a lo que sucede con Diana, que quizás podría quedar en Canal 13 siendo que quizás ella quería estar en el matinal, cumplir el sueño de estar en el matinal de Mega. No me parece extraño, la televisión está llena de antojos. O sea, de hecho, gran parte de los movimientos que se hacen en televisión tienen que ver con antojos de alguna persona que decide poner a no sé quién a animar o pagarle una fortuna siendo que los canales no ganan plata. Un buen término. Claro, entonces, realmente la televisión es un mundo de antojos y sabemos que la mayoría de los canales son de gente que tiene una cantidad de dinero impresionante que se puede dar esos antojos libremente. Entonces, si finalmente quieren retener a Diana por problemas de plata no van a tener. ¿Y si Mega se sigue caprichando? No, es que lo que pasa es que la jugada por el contrato de Diana la jugada la tiene Canal 13. En el fondo, si le igualan la oferta en Canal 13, ella se tiene que quedar en Canal 13. Lo tengo súper claro, pero si hay lo que me llama mucho la atención, una casa comercial te puede retener así como, es como un poco dictatorial. Si yo me quiero ir y estoy descontenta, lo firmamos. Pero tú aceptas firmar esa cláusula. Entiendo que igual ese tipo de contrato, yo sé, yo sé que los canales usan mucho esa cláusula y que muchas personas la tienen. Yo tengo entendido que es ilegal. Pero creo que se puede, claro, se puede, hay algunos abogados que dicen que se puede interpretar como ilegal. Pero también uno acepta firmar y uno tiene el... Sí, tú aceptas, pero también no te pueden hacer... O sea, no puede ser que yo te haga un contrato contigo en que tú te tenías que matar mañana, ¿cachai? Tú también firmaste. No está bien. También sería ilegal porque la ley te protege. Pero probablemente yo lo firmaría en ese ejemplo. A lo que voy yo es que también entiendo la figura de lo que van ustedes. Pero también nosotros tenemos la obligación de leer el contrato y si yo, Diana Boloco, acepté eso es porque probablemente en ese minuto pensé en que las lucas me iban a hacer más potente que mis ganas de irme. ¿Se entiende? No, no, si yo entiendo lo que tú dices. Ella acepta ir al juego. Yo entiendo lo que tú dices, pero también está lo que dice la cata, es real. Y podrían interpretarse de esa manera depende de un juez finalmente, ¿no? Por supuesto.